hola a todos soy kinshock y les traigo un nuevo vídeo esta vez estoy en el road to glory de carlitos tevez que acá está el gran carlitos y bueno este es el equipo la cosa va a ser que por cada ascenso el partido ganado o gol de tevez vamos a poder hacer un fichaje vamos a ir ascendiendo o sea después de estos jugadores vendrán bronce brillante después plata plátano brillante y así el equipo como ven es muy mierda pero bueno vamos a ir mejorando en lo que va la de la de la serie vamos a ir mejorando bueno vamos a buscar partido y vamos no se encontró rival contra un equipo de la barclay vamos a sufrir como loco no tiene gran cosa pero siempre está ahí él el equipo ahí que te complica no vamos vamos carlitos dependemos de vos el objetivo de la serie va a ser llegar a la primera división no claramente estamos en la décima no golas golaso que jodido estamos se di carlitos se di carlos sale carlitos que golaso que golaso de carlito bien que golaso viejo que grande que le tiene la alfombra roja amarito es un golaso que pedazo de gol que hizo carlito donde la puso si que bien carlos que grande que hizo viejo que bien carlito que recupere la pelota y tac la mando a guarda bien 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 por ahora podríamos ascender a tres jugadores porque tenemos dos goles de carlito y el partido ganado vamos 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 no que no lo tire garcía me agarro un ataque quien lo puede tirar más o menos ante ninguno a mallorca buscalo carlitos uuuh la contra que se armó gol de ella me va que contra pelotuda viejo la concha de la madre no solamente lo esperamos nosotros sino también el público y sus compañeros y era muy difícil de hacerlo ha sido un partido cerradísimo un gol maravilloso para empatarlo sale che que mal no me tengo que tirar vamos píndola terminó el primer tiempo terminó el partido metimos tres fichajes por lo menos como ven terminó tres a tres no sé qué mierda pasó pero la cosa es que carlito teo hizo tres goles y bueno vamos a los fichajes bueno acá tenemos al equipo con las tres incorporaciones Rosero Valencia Galvan y San Buesa recordé en el partido anterior empatamos tres a tres con tres goles de Carlitos Tevez bueno vamos a jugar el siguiente partido nos encontramos con un rival de la Barclay la concha de la madre que jodido vamos Carlitos que necesitamos varios fichajes vamos Carlitos vamos Carlitos le ganó el corre con el cuadro carlitos tevez y vente esa pelota con cariño que buen servicio no entendimiento la defensa no llega nadie dale reboledo vamos Carlitos ay no estaba el Carlitos para el rebote Dios mío que lag de mierda que hay la concha de la madre bien García bien viejo no que pase de mierda que pase de mierda che que no pate bien Espíndola bien Espíndola bien Espíndola si Carlitos si Carlitos pero correte del medio San Buesa correte del medio hermano vamos Carlitos dale Carlitos dale Carlitos solo dale Carlos vean Carlitos bien corta te la puedo creer vamos Carlitos tenés que estar vos ay 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 ya alguna le tiene que dar a Carlitos bueno puede ser fau 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 y le va a pegar Carlitos no te quepa duve si me sale si me sale Carlitos es un golazo era un golazo marca Espíndola marca Espíndola por favor bien Rosero Valencia bien la incorporación que trajimos muy bien Rosero que bien pero la puta madre la puta que me parió como que da mitad de camino la arquera con diferencia que lindo fue el gol el partido que recibe el primer gol estamos 1-0 concha de tutia encima con este la de mierda que bronca loco la pelota me zampo el segundo por qué porque son una mierda y tengo un lag de la puta madre que bronca loco la concha de la madre que bronca puta que te parió vos y el lag hay un truquito que si vos pateas al arco siempre la cabecea siempre la cabecea a nuestros jugadores la cabecea como el orto porque es un muerto entonces la tira a la mierda bien Magallán hacelo bien Magallán hiciste algo bien 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 vamos estamos a 1 estamos a 1 todavía se puede bueno primer tiempo estamos perdiendo por 1 necesitamos un gol de carrito para por lo menos no perder a nadie vamos Carlitos dale vos uy el rebote Luján Carlitos bien García bien viejo que atajada si Carlitos si Carlitos estamos dale dale me gana siempre arriba no hay vez que le gane mira como saca el arquero mira como saca el arquero y mira queda solo y va a hacer gol y va a hacer gol porque la concha de tu madre la puta que te parió que bronca voy a perder un jugador la puta que me parió como mierda está jugando en décima división este chabón con ese equipo que bronca loco que desastre este chabón si lo agarro de un equipo más o menos normal le hago 20 goles penal claro y roja me parece no gracias este paté carrito si lo hacemos zafamos me lo atajó me lo atajó pero que mala leche que mala leche loco que mala leche que tengo que mala leche que tengo no 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 se puede así no se puede tonta mala leche y se va solo Dios mío Dios mío a carlito si le ganas una vez gracias carlito gol bien no perdemos a nadie bien por ahora no perdemos a nadie me va a hacer tiempo me va a hacer calentar de una forma este chabón terminó por suerte tuvimos esa del carlito y no perdemos a nadie podríamos haber ganado uno con ese penal de mierda que se robó pero bueno tenemos el gol y bueno vamos al siguiente partido el último ya encontramos rival y gracias a Dios gracias a Dios está en el mismo el mismo estilo de equipo porque tiene bronces y no tiene nada de química yo por lo menos tengo química y tengo a carlito tebe vamos a ver como nos va yo me tengo confianza de este partido mientras no hayan como el anterior por lo menos menos lag que el anterior uy para el cable muy bien bajale a Galvan espérale Zambuesa ah Carlitos Carlitos si Zambuesa si Zambuesa que llegue Carlitos por favor te lo pido que llegue Carlitos que llegue Carlitos pero que pase de mierda es ese que pase de mierda es si Luján bien por lo menos gol nuestro no fue de Carlitos intenté con el pase pero bueno fue gol nuestro bien bien 1-0 1-0 lo estamos liquidando de contra el rival si Carlitos pisala si para el otro lado ahora si 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 no no te la puedo creer Carlitos vos sos bueno loco se perdió la conexión con el rival es partido ganado es una incorporación voy a hacer la incorporación y voy a dejar el capítulo por acá bueno vamos a comprar a Navarro el de Argentino Juniors vamos a sacar a Magallan y bueno esto fue el primer capítulo del Rap to Glory de Carlitos Tévez si les gustó suscríbanse denle a like y favoritos y un saludo chau